Yo tengo un excelente jueves, yo soy Suri Espino y este es el informe del tiempo, el día de hoy, las condiciones totalmente secas, sin embargo, pues continúan estas ráfagas de viento el día de hoy en la frontera, afectándonos una temperatura actual que alcanza los 28 grados centígrados en algunas zonas de la ciudad, pero las condiciones se tornan aún más extremas. Tenemos ráfagas de viento que sí están afectando en esta tarde en los 40 kilómetros por hora, las cuales estarán incrementando hasta los 50 kilómetros por hora por la tarde. Al parecer tenemos probabilidad de que comience a ponerse nublado, así que tomen en cuenta el pronóstico del tiempo, sin embargo, las temperaturas no estarán afectándonos, las máximas estarán alcanzando los 29 grados centígrados por la noche, las mínimas bastante agradables en los 12 grados centígrados. Si piensas salir el día de hoy, pues aprovechenlo, las noches ya se muestran bastante agradables, temperaturas cálidas en lo que se registra y próximos tres días incrementan las temperaturas desde los 31 hasta los 34 grados centígrados aquí en Ciudad Juárez, temperaturas bastante calurosas, es lo que tenemos. Si va a salir a la calle, recuerde hidratarse bien, no exponerse al sol, usar bloqueador solar, las mínimas pues también continúan bastante estables desde los 13 hasta los 14 y cabe mencionarles que las ráfagas de viento pues van a continuar presentes para los próximos tres días, sin embargo, nada de qué preocuparnos, ráfagas de viento que estarán bastante ligeras en los 20 a 25 kilómetros por hora. Y en el paso Texas, del otro lado de la frontera, una temperatura que se registra en esta tarde bastante calurosa, llegando hacia los 82 grados Fahrenheit, lo que sí está afectándonos pues mire, son estas ráfagas de viento que están alcanzando así las 14 millas por hora, alcanzarán durante la tarde las 21 millas por hora, estas se entrarán incrementando durante el día. Las máximas en los 86 por la noche, las mínimas en los 57 y próximos tres días, condiciones bastante calurosas, el termómetro se incrementará nuevamente, dejándonos máximas entre los 87 hasta los 93 grados Fahrenheit, totalmente calurosas, igualmente temperaturas secas, dejándonos así sensaciones térmicas aún más altas. Cabe mencionarles que las ráfagas de viento pues van a continuar para los próximos tres días, sin embargo, ya nada de qué preocuparnos, estas ráfagas de viento se estarán manifestando más ligeras, alcanzando apenas las 25 millas por hora. Hasta aquí el informe del tiempo, gracias por su atención, continuamos con más.